¡Suscríbete al canal! Lo importante es que se ha quedado en que el presidente va a ser tratado conforme corresponde a su alta investidura. De ninguna manera va a haber maltratos acá, inclusive se va a ceñir al protocolo que el presidente tiene para sus visitas al Congreso. Y desde ese punto de vista invoco a la nación a que se encuentre intranquilo, pues mañana va a haber una jornada democrática de acuerdo al orden constitucional. Según el reglamento, el mandatario será invitado al hemiciclo una vez que Luis Galarreta, presidente del Congreso, tome asistencia e inicie la sesión del Pleno. El día de mañana va a estar acá en el Parlamento el presidente de la República y por ello ha existido un respeto no solo hacia su persona, sino a lo que él representa. Él es el mandatario de nuestro país y es por ello que se acordó que el presidente de la República no solo va a tener dos horas, que finalmente se acordó. Si finalmente él desea mayor tiempo se le va a otorgar, él va a tener toda la libertad necesaria y el derecho a la defensa que le corresponde el día de mañana acá en el Parlamento. Una vez que el jefe de Estado finalice su intervención, no habrá lugar para preguntas ni opción para que el presidente amplíe su participación tras iniciado el debate entre los congresistas. Acto seguido, el mandatario se retirará del hemiciclo y el tiempo del debate tendrá un periodo mayor a cuatro horas. Nosotros como parlamentarios tenemos cuatro horas y media de debate, los cuales si nos basamos en las estadísticas probablemente se lleguen a siete u ocho horas y si finalmente llega a superar las ocho horas seguiremos en el debate. Ese es un debate muy importante para el país, un debate muy importante para el Parlamento y sobre todo un debate en el cual todos los peruanos esperamos que las conclusiones o la votación nos lleven a la gobernabilidad y a la solución de los problemas de los peruanos. Cabe señalar que para que la vacancia proceda se necesitan 87 votos y de ser aprobada la resolución que declara la destitución del presidente será publicada en un periodo de 24 horas para que el mandatario deje el cargo tras ser notificado de la resolución o luego de que el primer ministro sea notificado o cuando la resolución se publique en el diario oficial El Peruano. Karen Santillán, Noticias en Digital.